¡Música! Vale, pues empezamos, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime, soy el team principal del equipo Math Formula Team, de Formula Student de la Universidad Carlos III de Madrid, y está conmigo mi compañero Fer, que es el antiguo jefe de ingenieros y ahora es responsable de piezas de materiales compuestos, entre otras cosas. Y os vamos a contar un poco cómo aplicamos los materiales compuestos a la Formula Student. Entonces, bueno, lo primero, os voy a explicar un poco lo que es la Formula Student, por lo que no lo conozcáis. La Formula Student es una competición universitaria en la que estudiantes universitarios de cualquier carrera, ya no solo de ingeniería, sino también de ramas de economía, de derecho, diseñamos y fabricamos cada año un monoplaza con el que después competimos. El que estáis viendo en las fotos y el que está ahí detrás es el que hemos usado esta última temporada, 2022, y ahí en el stand de FIDAM tenemos el de la temporada 2021, si luego os queréis acercar a verlo. Y bueno, lo que hacemos es, lo que he dicho, todos los años diseñamos un coche desde cero, absolutamente todas las piezas las tenemos en cuenta y después las fabricamos nosotros mismos. Tenemos, entre otras cosas, todas las piezas de materiales compuestos. ¿Qué son los materiales compuestos? Os voy a introducir un poquito. ¿Qué son los materiales compuestos? Bueno, los materiales compuestos, como indica la palabra compuestos, es una composición de materiales. En primer lugar, normalmente tienes lo que es una matriz, que son las resinas. Las matrices son, por ejemplo, las resinas epoxi, las resinas fenólicas, que son tipos de resinas, que lo que hace es que todas las fibras estén en su posición, porque las fibras por sí mismas realmente no tienen esa resistencia, salvo que haya algo que las deje en su sitio. En este caso, un ejemplito de materiales compuestos, bueno, hemos traído aquí un par de ejemplitos, tened muchísimo cuidado, os lo dejo. Son, bueno, eso es ahora mismo una lámina de prepress que ha sido curada, es decir, es una pieza que previamente tenía una resina preimpregnada a una lámina de fibra de carbono, que es un tejido, y simplemente se ha curado en estufa, y bueno, ese es el resultado. Y como podéis ver, es elástica porque es una capa, pero realmente es súper resistente, ¿vale? Otro ejemplo es este tipo de materiales. Tened muchísimo cuidado, ¿vale? Por favor. Esto es, por ejemplo, un tipo de estructuras que se pueden hacer con materiales compuestos, que es añadirle una estructura interior, un núcleo, que hace de, básicamente, la inercia, que la inercia básicamente es una resistencia, ¿vale? Entonces, le añade un poquito más de resistencia y permite que sea una pieza muchísimo más resistente que solamente con la fibra de carbono, solamente. Entonces, bueno, ¿cómo se procesa materiales compuestos? Pues bueno, ahí tenemos una actividad en la que, bueno, a manita ponemos láminas de fibra de carbono y damos resina a mano, y con eso, pues ahí os podéis fabricar un marco para una foto que os podéis hacer con el coche. Pero por otro lado, como os he explicado antes, tenéis resinas que tienen esas piezas de fibra de carbono que tiene la resina preimpernada al tejido. En ese caso, pues simplemente es muy cómodo porque tú la pones a mano y es súper fácil. Por otro lado, también, se puede hacer en procesos automáticos. Esto es un proceso automático, ¿vale? En este caso, es una fiber, que es un tipo de máquina, que da con que es una máquina, ¿vale? Un robot, que lo que permite es poner las capas de fibra de carbono directamente sobre la pieza de forma automática. Y aquí hay un operario detrás controlando que todo el proceso vaya bien, pero es un proceso completamente automático. Y en este caso, son los procesos manuales, ¿vale? Por lo general, nosotros en equipo utilizamos procesos manuales y en cosas como prototipado, por lo general, se suele utilizar procesos manuales. Pero para piezas muy grandes, es mucho más conveniente de procesos automáticos, ¿vale? Bueno, este ejemplo de la pieza que ha dicho Fer que es manual, es un ejemplo directo del coche. En concreto, es la pieza de reposacabezas, que luego, si os queréis acercar a verla, pues está ahí ya la pieza acabada. Y, bueno, ahora ya sabéis lo que es la fórmula Student, sabéis lo que son los materiales compuestos y cómo se trabaja con ellos, más o menos. ¿Cómo los aplicamos? Pues, bueno, aquí lo que estáis viendo es los primeros pasos del coche que tenemos aquí detrás ahora mismo. Como veis, es todo de fibra de carbono. Tenemos, bueno, cualquier pieza estructural, como el chasis, el paquete aerodinámico y otras piezas, incluso soportes, están hechos de fibra de carbono. Entonces, os vamos a contar un poco qué tipo, porque no todas las piezas se procesan de la misma forma. Vamos a contar un poco qué tipo de piezas tenemos y cómo se procesan. La más importante y la más grande que podemos destacar es el monocasco. ¿Qué es el monocasco? Pues el monocasco, voy a aprovechar esto aquí, hoy, el monocasco es todo el chasis, ¿no? ¿Ves esta pieza grande que se ve aquí? ¿Qué hace? Pues hace de chasis. Realmente lo que es, es un marco que sujeta todos los demás componentes. La suspensión, el motor, el piloto que va dentro. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de una sola pieza. Por eso es monocasco, es un casco en una sola pieza. Es súper ligero, en concreto el de este coche pesa 27 kilos y es el chasis completo. No hay nada, ninguna pieza más de chasis aparte de eso. Entonces, con 27 kilos, pesando la mitad que lo que pesa el motor, es capaz de albergar todas las cargas. ¿Por qué? Pues por las propiedades de los materiales compuestos, la fibra de carbono en concreto. ¿Qué tiene de bueno la fibra de carbono? Que trabaja, tiene mucha resistencia a tracción y por eso está compuesto de fibras que funcionan a tracción. Entonces, tiene muchísima resistencia con un peso muy bajo. ¿Por qué, entre otras cosas, tiene un peso muy bajo? Por lo que ha enseñado Fer antes del núcleo. Las dos capas de carbono están separadas por un núcleo ligero de fibra de carbono, o sea, de aluminio, que como podéis ver, lo habéis visto en el ejemplo, está bastante vaciado, realmente es casi todo aire y lo único que hace es darle inercia para que aguante más. Entonces, ¿cómo procesamos el monocasco? Pues el monocasco se compone de un molde muy grande que se va laminando por dentro preimpregnado. Viene a ser como pegar una pegatina sobre el molde, se ponen varias, se hace una bolsa de vacío que aprieta todas las capas entre sí y después se cura en un autoclave, que es un horno bastante grande que además da presión, para que ya no solo sea el vacío el que aprieta las capas, sino que también hay una presión exterior que esté apretando las capas entre sí. Y, pues una vez se cura, se desmoldea, se quita de un molde como si fuera una pieza de escayola y, bueno, se corta los trozos que falten por cortar. ¿Qué más piezas tenemos de fibra de carbono? Pues todos los alerones. En esta foto no se ve, pero en el coche sí, es la parte más visible del coche. Todos los alerones se fabrican con el método que ha contado Fer antes, el método manual. Y el método que estamos haciendo aquí, de ejemplo, en el stand de FIDAM, lo que hacemos es poner una lámina de carbono, un tejido de carbono, que es como si fuera una tela, y después le echamos resina por encima. Todo eso lo metemos en una bolsa de vacío también, que apriete las capas entre sí y haga que la resina se quede junto con la fibra y dejamos que cure. En nuestro caso usamos una resina que cura a temperatura ambiente, entonces simplemente lo dejamos 24 o 48 horas, lo que sea, dependiendo de la resina, y a las 24 horas lo sacamos de la bolsa y lo cortamos y ya estaría la pieza lista para fabricar. Tenemos más piezas también, tal vez no implementadas ahora mismo en el coche, pero estamos trabajando ahora mismo en fabricar unas llantas de fibra de carbono. Ahora mismo las llantas que usamos, son las que están en la foto y las que están en el coche, son de magnesio y pesan más o menos 2,5 kilos. Con las de carbono estimamos bajarlas a un kilo, es decir, estamos ahorrando un kilo y medio por cada llanta, que son cuatro, o sea que estamos ahorrando realmente 6 kilos solo en las llantas. También estamos trabajando, que de hecho está trabajando mi compañero Fernando, con los brazos de suspensión. Ahora mismo son de acero. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues son muy fáciles de fabricar, pues simplemente es un tubo y después hay que soldarlo. Es un proceso que podemos hacer en casa y que realmente cualquier persona con un grupo de soldadura podría hacer. Pues nosotros lo vamos a intentar hacer de fibra de carbono. Obviamente es muy complicado porque son unas piezas que están, son requerimientos muy altos, al final están aguantando todas las fuerzas del coche. Son unas piezas pequeñas, es decir, cuanto más pequeña sea la pieza, más difícil es de hacer, porque si pones una fibra de carbono en un panel grande, pues bueno, es más difícil que te quede una imperfección porque puedes meter la mano. Pero en un brazo de suspensión que es así, es bastante más complicado que quede bien. También tenemos el problema de que esos brazos tienen que ir anclados a algo. ¿Qué pasa si anclamos un brazo de carbono? Que realmente la fibra de carbono viene a ser, como ha dicho Fer, resina más fibra. La resina es un plástico y el plástico es blando. Si anclamos algo de plástico a un tornillo, el tornillo es mucho más duro y el tornillo va a romper y va a hacer que ceda la resina de la fibra. Entonces lo que tenemos que hacer es meterle unos insertos de aluminio. Tenemos también la problemática de que ese inserto se pegue correctamente al aluminio. Entonces bueno, esos son los problemas que estamos trabajando ahora mismo y los problemas que estamos intentando solucionar. Pero principalmente solo con los brazos de carbono y con las llantas podríamos ahorrar en torno a 10 kilos en el coche completo que pesa ahora mismo 230. Entonces un ahorro de 10 kilos en 230 es bastante, sobre todo siendo más sano suspendida porque al final está debajo de la suspensión, o sea que es todavía más crítica. Y bueno, no sé si quieres contar tú, Fer, alguna cosa más. Bueno, por quitarnos un poco la parte más técnica que hemos estado hablando y tal, quería un poco llegarlo a lo que más acostumbrados estáis a ver. Todos de aquí conocéis la Fórmula 1, entiendo. Todos conocéis un poco también el tema de MotoGP y tal, el tema de competición. Pues esto realmente, para que lo sepáis, es algo muy parecido en el sentido de que está hecho por estudiantes y involucra materiales compuestos en su mayoría. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que el chasis nuestro es de carbono. Sabéis también de que es un chasis de Fórmula 1, ¿no? Entonces está hecho de carbono todo, ¿no? Vale. Los procesos son muy similares. Lo único que nosotros, por ejemplo, intentamos mejorar en tema de hacerlo a mucho menor coste. Perdemos un poquito de calidad de pieza, pero para nosotros no es tan crítico. Ellos realmente gastan millonadas. Esto es un proyecto muchísimo más barato que un proyecto de Fórmula 1, ¿vale? Entonces, por ligarlo un poco a cosas que conocéis. Entonces, por ejemplo, todo el desarrollo, todo el diseño y todo lo hacemos estudiantes. ¿Vale? Y al final esto nos deja de ser un poco una academia de gente a la que le gusta mucho el deporte del motor o le gusta mucho la ingeniería. Y al final nos juntamos un montón de estudiantes para hacer cosas así. A todos nos gusta, nos apasiona la Fórmula 1, a todos nos apasiona el mundo del motor. Y al final esto es un proyecto en el que muchísima gente ha estado involucrada durante muchísimo tiempo. Y, bueno, quería darles un poquito de visibilidad. Tengo ahí un par de compañeros del equipo ahí detrás, ¿vale? Que están aquí presentes. Curran todos los días, muchísimas horas al día, aparte de sus estudios. Y, bueno, quería llegar un poco con todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de nuestros compañeros están en Fórmula 1 ahora mismo y es sorprendente porque cuando llegas a la Fórmula 1 tú esperas que todo sea súper sofisticado, súper tal. Y hay veces que no lo es. Pero todo eso no se ve detrás de las pantallas, solo lo es si eres ingeniero de Fórmula 1. Entonces, quería comentar algo como anécdota un poquito, ¿vale? Para que sepáis que, bueno, que esto somos solamente un grupo de estudiantes que dedicamos muchísimas horas. Pero que en el futuro todos nosotros queremos hacer algo guay, algo chulo. Investigar en materia de materiales compuestos, llevarlo un poquito más alto, mejorar en tema de costes, investigar algo nuevo, intentar hacer cosas diferentes que igual, por ejemplo, en Fórmula 1 no se hacen. Nosotros intentamos hacerlas. Por ejemplo, intentamos utilizar muchísimo más materiales reciclados que ellos. Entonces, intentar investigar en esa línea, intentar hacer cosas chulas de cara a, sobre todo, aprender, mejorar y en un futuro, quién sabe, quizás ser nosotros aquellos que fabriquen el coche de Alonso en el futuro. O el de Carlos Sainz, en este caso. Entonces, bueno, vamos a hacer unas preguntillas, ¿vale? Ahora, a modo de conclusión, ¿vale? Tenemos tres premios, ¿vale? Para repartir. Entonces, vamos a hacer tres preguntillas. Si sale la respuesta, mano alzada, ¿vale? Y nada, empezamos con la primera, ¿vale? Entonces, hemos hablado de materiales compuestos. Ha sido un poco técnico, un poco tal, espero no haber dado mucha chapa, pero, primero, ¿qué tipo de estructura de materiales compuestos es esta? Os voy a dar opciones, ¿vale? Es una estructura de carbono, núcleo metálico carbono. Es una estructura, bueno... Bueno, más fácil, venga, vamos a tirar Fórmula 1, venga. Ahora, ¿alguien sabría decir de qué están rellenas las alas de un maderón de Fórmula 1? Carbono con resina es relleno, ¿vale? Y está ligado a esto. Fibra de vidrio, ¿vale? No. Aluminio. Casi, pero no. Carbono, no. Vale, pensad un poco... En... A ver... Joder, es que es demasiada técnica igual. Vale, son de espuma, ¿vale? Por lo general son núcleos de espuma. Pero, eh... Acepto el fibra de vidrio porque hay... El núcleo de espuma, ¿vale? Joder. Un poco técnica. Un poco técnica. Más fácil, más fácil. Va. Sí, cabrón. A ver, no se le ocurre ninguna más fácil, o sea que me lo manda a mí. Vale, ¿por qué creéis...? También relacionada con el núcleo, lo que os hemos pasado. ¿Por qué creéis que pesa tan poco esta pieza? No, porque como veis es relativamente gorda, tiene carbono, tiene aluminio. ¿Por qué pesa tan poco? Exacto. Porque está rellena de aire. Aquí no se ve tan bien, pero si abrimos un poco las celdas, esto lo que es es una especie de nido de abeja, ¿no? Que por dentro está relleno de aire. Pero bueno, esta era más fácil. Sí, era más fácil. Un poco más adaptada. Pues mira, el ganador del primer premio. Bueno, también una pregunta para ver si habéis estado atentos. ¿De qué universidad somos? Dime tú. No, FIDAM es la empresa, es un patrocinador, pero no es como tal la universidad. Sí. Casi. La forma de opción es la competición. ¿La universidad? Sí, por ahí uno. Sí. Efectivamente. Estamos de la Carlos III. Y la última para ti. Venga, sí, está fácil, ¿vale? Hemos dicho que nuestras llantas son de magnesio. Pesan dos kilos, ¿vale? Si las hacemos de carbono, ¿cuánto podemos ahorrar? ¿Vale? ¿Cuánto podemos ahorrar? Vale, un kilo de medio. Pero si no lo he dicho yo. Nada. Tiene que poner algo fácil y todo siento. Muchas gracias por... Es un desastre. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta acerca del proyecto, pues vamos a tener aquí, tenemos aquí el coche de este año y en el puesto de Fidame aquí al lado tenemos el del año pasado. Entonces, estaremos encantados de que vengáis a preguntarnos y si os queréis hacer una foto con el coche, pues también. En el del año pasado os podéis subir. Gracias. Gracias. Gracias.